¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, parece que las encuestas empiezan a reflejar ese desgaste del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, bueno, yo creo que el desgaste ya se viene dando y está puesto sobre la mesa desde hace bastantes semanas, ¿no? Y, bueno, ahora se están produciendo determinadas variaciones, ¿no? Pero, en efecto, la suma de PP y Vox sigue dando la posibilidad de que se produzca un cambio de gobierno, si bien es cierto, y probablemente por los problemas internos que está habiendo en el PP en las últimas semanas con relación a la polémica entre Díaz Ayuso y Casado o Egea, pues yo creo que eso le está restando algo de fuerza en beneficio de Vox. Pero, bueno, lo importante a estos efectos, desde el punto de vista del comentario político, es que, efectivamente, el cambio se puede producir y las encuestas lo siguen avalando, ¿no? Esa penalización al Partido Popular por esa bronca interna que tienen a raíz de la presidencia de la formación en Madrid se ve claramente reflejada en la encuesta de La Razón donde hacéis ese análisis. ¿Crees que en el Partido Popular serán conscientes de que mantener esas tensiones internas es altamente por judicial y tratarán de poner a remedio? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, bueno, pues nosotros ayer mismo también informamos de que Casado había trasladado a la mayor parte de la dirigencia del Partido Popular la necesidad de que se empiece a hablar poco de este asunto y me imagino que eso pesando, pues, la posibilidad de un acuerdo que sería lo más razonable. Y en ese sentido, pues, efectivamente, también hemos asistido a declaraciones de diferentes varones, entre ellos Moreno Murilla y el presidente Imañuel, por el presidente Castilla y León, que han abundado en esta misma tesis de que, efectivamente, hay que apostar por la unidad. Claro, se trata de un conflicto tan estúpido como innecesario porque, en realidad, se ha ido gestando, pues, una bola cada vez más grande de un tema que no tenía por qué haberse manejado de esa manera porque, ciertamente, el planteamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el sentido de que ella, pues, tiene opciones y es lógico que pueda aspirar a la presidenta del partido en la Comunidad, lo mismo que Feijóo y lo mismo que Mañueco y lo mismo que Moreno Bonilla, pues, era un planteamiento absolutamente razonable y solamente el hecho de que desde Énova se haya intentado poner piedras en esa operación, en ese camino, pues, al final nos ha llevado a la situación en la que estamos que yo creo que no aporta nada al PP, sino todo lo contrario. De hecho, pues, usted bien sabe, porque es buen observador y hemos estado comentando las encuestas que se han venido sucediendo desde hace, pues, no sé, meses, dos meses, probablemente, desde las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid. El PP se instaló con una fuerza muy relevante y esa fuerza, que aún se sigue manteniendo, pero, ciertamente, está bajando y está bajando en beneficio de Vox. Por tanto, yo creo que Sique Casado es realmente consciente de esta situación y que hará lo posible por evitarlo, porque si no lo hace, creo que va a entrar en una dinámica, ciertamente, suicida, que no le aporta nada. Eso por lo que se refiere al PP. Si nos vamos al otro lado, ahora Sánchez, al parecer, se enfrenta a una nueva amenaza, esa nueva plataforma de izquierdas que está articulando Yolanda Díaz. ¿Qué recorrido le ve a ese proyecto? Bueno, yo creo que sí que tiene recorrido en la medida en que Yolanda Díaz es una mujer que, en el ámbito de la izquierda, pues tiene cierto tirón de imagen. El problema que puede tener Yolanda Díaz es que no es fácil articular un acuerdo con todos los agentes que se mueven en ese ámbito de la izquierda más allá del Partido Socialista. Usted comentaba el hecho de que en esta reunión, CUPRE, o como se quiera denominar, de lo que podría ser en el futuro el denominado Frente Amplio, pues bueno, no está, digamos, el partido que tiene más fuerza allí en este momento y por hoy. O por lo menos lo tenía en el pasado con Pablo Iglesias, que es Podemos. Yo creo que hay una cierta incomodidad entre Belarra y Yolanda Díaz y si eso no se corrige o no lo corrigen ellos, pues probablemente sea una operación que se puede frustrar por lo menos con la dimensión que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, pues quería tener. Y eso además teniendo en cuenta que Yolanda Díaz en los últimos tiempos tampoco está cosechando grandes triunfos y la prueba más manifiesta de ello es el hecho de que el tema de la reforma laboral, por mucho que se diga que se va a derogar, pues en realidad es un fiasco, porque no hay derogación ni total, ni entera, ni de arriba abajo, como la propia ministra de Trabajo había venido diciendo y el propio presidente del Gobierno, sino que al final pues las cuestiones básicas de la reforma laboral, como son el abaratamiento del despido, la temporalidad, prácticamente no se van a tocar, mejor dicho, no se van a tocar, sobre todo el tema clave del abaratamiento del despido y por tanto todo lo que se ha vendido es un poco humo, ¿no? Y yo creo que eso también le puede pasar factura, pero sobre todo me parece que lo más relevante es el hecho de que la sintonía entre Yolanda Díaz y los máximos, las máximas dirigentes de Unidas Podemos parece que no existe y eso le puede crear algún problema importante. Sí, no parece que estén en su mejor momento esas relaciones, pero ¿cómo ve usted esos equilibrios que Yolanda Díaz va a tener que hacer ahora en su nueva condición? Por un lado forma parte del Gobierno, pero por el otro lado tiene en el Gobierno, compañeros de Podemos, a los que quiere laminar y ensombrecer y al mismo tiempo quiere hacerle oposición para arañar también al PSOE de Sánchez. ¿Cómo se compadece todo eso junto? Bueno, tiene su dificultad evidentemente. Yo creo que Yolanda Díaz tiene un perfil bastante razonable desde el punto de vista de los planteamientos de la izquierda, es una mujer que tiene cierto tirón y que sin duda alguna en ese ámbito, en ese ámbito de la izquierda más allá del PSOE e incluso dentro del PSOE, yo creo que ella puede conseguir un buen resultado. Me parece que efectivamente a Pedro Sánchez le ha salido una competidora complicada y creo que, bueno, ella es una mujer que, no sé, en el ámbito de los resultados y de la eficacia, pues me parece que los resultados y la eficacia no han sido lo mejor de su gestión, pero sí es verdad que es una mujer que le echa horas a su trabajo, al ministerio, y que aquí sin duda le va a echar horas y que, por lo tanto, como ella sabe que el acuerdo con Podemos se tiene que producir, al final entiendo que se terminará produciendo, porque si efectivamente no se produce, entonces también va a ser una operación frustrada. Es complicado, pero desde luego es una partida que se tiene que jugar y en ello está la máxima dirigente en este momento del ámbito de la izquierda más allá del PSOE. Veremos en qué acaba todo esto. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, Javier, buenas noches a todos. Un saludo, muy buenas noches. Fran, ¿cómo lo ve usted? Bueno,